Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro video más Este video viene gracias a el canal La Peruanidad Señores vayan y dejen su like, síganlo porque hace un montón de videos Súper buenos señores Vamos con este título que dice El Megadiluvio que azotó el Perú en 1578 Un título muy interesante Así que vamos a ver qué sucedió en ese momento Ya tú Chávez, deja tu like, suscríbete Y por allí está la Ugi sentadita esperando que yo termine de hablar ¿Cuándo es mi momento? Ya tú Chávez, vamos allá, uno, dos, tres Uno de los peores desastres que ha enfrentado el Perú es sin duda el diluvio de 1578 El 24 de febrero, en pleno verano cayó una fuerte lluvia sobre la región Lambayeque Que duró toda la noche Pero sería solo el inicio de un diluvio de proporciones bíblicas Según los sobrevivientes, los días siguientes se derramaron cántaros de agua sobre la ciudad Las lluvias continuaron durante un mes y medio Algunos días más que otros Pero no pararon hasta el 6 de abril Y el evento central ocurrió el 3 de marzo Ese día un diluvio inundó la región Por aquel entonces, Lambayeque tenía apenas 25 años de fundación Aún así, los daños fueron incalculables La ciudad se transformó en una laguna Todos los ríos y canales se salieron de su cauce Y un brazo del río entró por el medio de la ciudad Los cultivos quedaron sumergidos En aquel tiempo, las casas se hacían de adobe Y este material se diluyó con el paso del acero Perdón, adobe es un material Como barro Como barro Y eso se destruye rapidísimo Antes, incluso acá en Lima también hay Creo que todavía quedan casas Por lo menos en el centro de Lima Sí Y hasta me atrevería a decir que en Barranco Que son de quincha y adobe Así se llama el material Pero es como que si fuera barro con otra cosa Se destruye rapidísimo eso, ¿no? Bueno, claro Hoy en día ya pues, ¿no? Hay un montón de casas que yo no sé cómo siguen en pie En verdad Semanas Ni siquiera las casas de los caciques y curas se salvaron La catedral de Lambayeque Que era más grande e imponente que la de Lima Se vino abajo La población espantada buscó refugio en cerros y huacas Se armaron carpas de caña y paja Pero la interminable lluvia aplastaba los techos Mucha gente se ahogó Sin embargo, la mayoría murió a causa de las epidemias que se desataron Como el dengue y la malaria En el agro las consecuencias fueron devastadoras Las reservas de granos guardadas en botijas se pudrieron E igual suerte corrió el preciado maíz Que era la base de la alimentación Para mantenerlo a salvo El maíz se guardaba en depósitos ubicados en lugares desérticos Pero hasta allá llegó el agua Las gallinas, patos y cuyes perecieron en el agua en posada Ni siquiera las llamas Que por ese entonces poblaban la costa Pudieron escapar En una visión apocalíptica Miles de gallinazos sobrevolaban los cielos En busca de cadáveres Estas durias continuaron después de las lluvias Los huaicos habían cubierto los campos de arena y piedras Alterando todo el ecosistema Pronto apareció una plaga de langostas para devorar los sembríos Con la ayuda de un ejército de voraces ratones Estos se comían los capullos de los algodonales E incluso roían la corteza de los algarrobos Y todos los árboles se pudrieron con la presencia de gusanos verdes, amarillos y negros En estas circunstancias los nativos no tenían con qué pagar los tributos que imponía la corona En represalia las autoridades apresaban a los caciques O los mandaban al cepo Para satisfacer su codicia Los caciques se vieron obligados a vender las joyas de sus mujeres Y todos los tesoros de sus antepasados Numerosas familias no vieron otra salida más que abandonar sus aldeas Y refugiarse en los Andes Aquellos que se quedaban en la costa morían de hambre Y tenían que alimentarse de lagartijas Y del chuño y la alfalfa que les enviaban sus parientes desde la sierra La situación movió a los curacas de Lambayeque, Ferreñafe, Chiclayo, Chocope y otros A presentar solicitudes pidiendo que se suspendan los tributos Gracias a estos documentos hoy conocemos este diluvio Los interesados pueden acudir al libro El niño en el Perú La conclusión del estudio es que las lluvias y huaicos del Perú Son un fenómeno cíclico Una y otra vez suceden a través de los siglos Con tiempo suficiente para tomar medidas preventivas Sin embargo, tras el diluvio de 1578 Se reconstruyeron los edificios en el mismo lugar de antes Ante la terquedad de la gente María Rostorowski llegó a la conclusión De que la solución pasaba por dotar de alcantarillas a las ciudades costeras Las ciudades no se construyen para unos cuantos años Sino para durar siglos Dotar las alcantarillas preparadas para recibir avalanchas de agua Sería más económico que reconstruir todos los años la ciudad Comente y comparte para que más personas conozcan esta historia Y nuestras autoridades dejen de pensar a corto plazo Y ahora sí, nos vemos Estamos en el 2023 y no han dejado de pensar a corto plazo Porque si hay lluvias ahorita ¿Qué cosas han hecho para arreglar para las personas que viven en los cerros? Nada Por lo que yo he visto, nada Porque yo he visitado algunos cerros de aquí Nosotros hemos ido a Sentinela Hemos ido a Tahualpa No recuerdo Pero fue, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un lugar de esto, un cerro Hemos ido como a tres Hay una iglesia a la que nosotros vamos Que mi hermano pertenece a esa iglesia Que, verdad y vida, verdad y vida, se llama la iglesia Y ellos van y llevan juguete y cosas así Nosotros tuvimos la oportunidad de ir como dos o tres veces, como dice la UIS Pero te quería decir algo En República Dominicana es un país que de repente Yo te he dicho que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Pero la gente que no sabe esto De repente hay un sol inmenso Y al segundo empieza a llover fuertísimo Eso es que abrieron el caño y se quedó abierto Sí, súper Hay muchas lluvias A mí me encanta cuando llueve Hay mucha gente de República Dominicana que no Pero a mí me encanta Porque yo no A mí no me encanta, ¿no? A mí no me gusta el sol Entonces, al no gustarme el sol Cuando llueve Eso es para mí algo fascinante A pesar de que llueve en República Dominicana No han habido desastres naturales Pero Da la casualidad Viendo esto Que hubo uno Después de no sé cuántos años Que arrasó con más de 200.000 personas En República Dominicana Oh, sí, yo sé El que pasó por la gente que tenía casas a las orillas del río Y se llevó con todo eso Y a las casas que yo estaba mencionando ahorita Que están aquí en Perú ¿Cómo que le dicen la casita esta de qué? De barro De adobe De adobe En República Dominicana Estas casitas eran de zinc Aquí se le llama Calamina Calamina Pero completa O sea Tanto el techo Como todo Que caliente Ajá Y entonces las casitas Cuando esa lluvia vino Pero súper fuerte Desbordó todo Allá hay muchos ríos Entonces Desbordó todo Y se llevó Pero lo peor de todo Que se llevó a personas Durmiendo Estaban durmiendo Porque eso lo agarró de noche Es que eso es lo peor que puede pasar La lluvia La lluvia dijo Fue como que Vamos a agarrarlo de noche Dicho sea de paso Las cosas pasan Ya me he dado cuenta yo de madrugada Porque yo Hoy eran las 3 de la mañana Y estaba en mi servicio habitual De madre Y Mateo ya no se quiso dormir Porque hubo un temblor Y se sintió tan fuerte Que en verdad Hoy Hoy hubo un temblor Yo ni lo sentí No es que tú estabas Como la bella durmiendo Yo no lo sentí Tenía que darte un besito Para que te levante El otro día Era que estaba aquí sentado Pero eso sí Que nosotros estamos En el cuarto piso Y sacudió El lado donde yo estoy Y yo no me hice Uy Mira Está re padre Está re puto Está re padre Está re puto Uy porque yo le tengo miedo Uy 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 Y pal colmo Se me olvida Que yo tengo esposa Que tengo hija Me voy yo solo Siempre hace lo mismo Yo no corra Eso ha sido motivo de discusión Dos, tres veces Porque Él se va Él se va Pero bueno señores Las lluvias son A mí me agradan mucho Las lluvias Pero cuando pasan estas situaciones De que mueren muchas personas Ya no es agradable Como estamos viendo aquí Y como ha pasado en mi país Ya yo creo que varias veces ya Entonces tu opinión final Uy Sobre esto Con esa experiencia Me doy cuenta que el gobierno En este país No ha aprendido absolutamente nada Y que en el tuyo tampoco Porque créeme que Ustedes a veces tienen un poco De desabastecimiento de agua Pero Alcantarillas No, no, no Yo me refiero al desabastecimiento De agua que ustedes tienen Pero con la cantidad de lluvias Que ustedes tienen También deberían de haber Creado una reserva ya Hace mucho No sé si la tienen O en todo caso Crear más de una Para que puedan abastecer Al país entero Y no estén pasando Las cosas que siempre pasan Y en el caso de nosotros Pucha Ya es una vergüenza O sea Acá En tu país Por ejemplo Las pistas Que eso sí Ya que he estado ahí Es como que planito Y a los costados Tienen como si fuera Un hoyito Una rejilla Ajá No, o sea Tienen la rejilla Pero tienen como si fuera Una especie de medio tubo De media caña Que está a los lados Siempre de Eso es para el agua Ajá De la misma pista A pesar de que Cuando ha llovido un montón El agua ha subido Un montón también Sí, sí, claro Pero por lo menos Tienen un Vamos a decir En ese caso Tienen un plan de contingencia Pues Pero aquí Si empieza a llover Un montón Un montón Mira todo lo que ha pasado Era que salió De entre el huaico O sea Todo lo que ha pasado Y no cambian nada No arreglan nada No hacen nada Seguimos de lo mismo Hay cosas como esta Que son importantes Que el gobierno Debería ponerle el ojo En Perú Y lo que está Es pendiente A otras boberías Este Pero nada señores Déjenos ahí En los comentarios Su opinión Recuerden seguir El canal La Peruanidad Vayan Denle like A su canal Suscríbanse Así que Esto es Xeneco Show Junto a la Ya tu chave ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!